Y nosotros estamos del 98, así que tiene más de, qué sé yo, 20 y pico de años. Rita, cada vez más difícil esta tarea solidaria que llevan adelante, porque ¿hace cuánto que no reciben asistencia del Estado Nacional? Y hace como cuatro meses, cuatro meses, pero ahora nos dijeron que dentro de estos días que van a ganar la plata para hacer de vuelta los tres días. ¿Ustedes antes, originalmente, daban alimento todos los días? ¿Qué fue pasando con el tiempo? No, y era viernes, sábado y domingo nomás. Viernes, sábado y domingo, y ahora nos toca sábado nomás porque tenemos, con 10 kilos de carne no nos alcanza para los tres días. Sí, pero hacíamos los tres días. ¿Se redujo la cantidad de asistencia? Sí, sí, sí. Sí, estamos mal, mal, mal por el tema de que nos sacan todas las cosas y así. ¿Y acá, al comedor, cada vez más gente? Sí, sí. Sí, se vienen más gente, sí. Los del Bajo, de todos lados. Bueno, hoy nos estamos cocinando porque no tenemos las cosas que tenemos que cocinar, por ejemplo, la verdura. Carne sí tengo para cocinar, pero no tengo verdura, no tengo otras cosas que se le pone a la comida. y tenemos la comida que es de, de cómo es esto, disecada, que se nos trae de la provincia, pero esa comida si vos haces, si no haces con verdura, es como para comida para chanchos, lamentablemente es así. Verónica, ¿y qué va a pasar con, a diario cuánta gente te suele recibir acá? Y acá 150, entre abuelos, mamás, adolescentes y chicos, chiquitos de meses también que vienen a comer, ya de que empiezan a caminar, ya vienen a comer. ¿Y hoy qué pasa con estas personas que no tienen...? Bueno, muchas veces ellos me vienen metida en la lata de la carne para llevar a cocinar a su casa, o algún fideo, eso, pero lamentablemente esa comida, si no tiene una verdura o no tiene una carne, no es posible comerse. Ahora, ayer se conocieron los números de la pobreza en nuestro país, Corrientes es la segunda más pobre, ¿qué ves vos acá desde el comedor? Y lamentablemente vemos muchas cosas. Yo, por ejemplo, con todos los chicos que yo tengo, por ahí no tienen una zapatilla, o por ahí vienen con la misma ropa, o por ahí la madre no aguantan para la comida que tienen, hay madres que tienen siete, ocho hijos, abuelos que apenas caminan, o abuelos que por ahí la plata que cobran le recortan un montón, y esa es la bronca de uno que tiene, porque yo sufrí mucho también, y me da pena que ellos sufran también. Se ve mucho hambre. Y yo pienso que sí, porque la mayoría de acá, de este lugar, son pescadores, son ladrilleros, trabajan por su cuenta o por ahí no consiguen trabajo tampoco, entonces recurren todo al comedor, lamentablemente es así. Nosotros lo que decíamos con mi esposo, que por ahí el comedor, por ejemplo, no tenía que existir, el comedor tenía que ser en la casa, como éramos antes nosotros.